La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida a tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida a tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará Las cosas cambiarán, madre te lo juro Ya que estoy luchando pa' tener un buen futuro Muchos dicen checa, tú eres un duro Pero de qué sirve eso si nadie todo es seguro De morir haciendo lo que más me gusta Ahora los problemas ya no me asustan Tú eres mi madre pero te amo vieja Eres la que me ama y siempre me aconseja Me decías te amo saliendo de mi visita Me veía romper el corazón Caer una lagrimita por tu carita De todas las mujeres tú eres la favorita Discúlpame si es que me equivoco No tengo la culpa de haber nacido loco Tú ya me cuidaste déjame cuidarte un poco Que tú me enseñaste a pedir perdón Cuando me equivoco No soy lo que tú quisiste por eso te pido perdón Pero sé que respetas esta decisión Sabiendo que la music lo llevo en el corazón Esto es una music lo escribí en mi habitación Inspirado en aquellos recuerdos de perdición Drogadicción Centro de rehabilitación Amor de Cristo La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida a tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará Serán los únicos que estarán ahí Cuando tú te desayunas Gracias madre, gracias padre Gracias familia, gracias señor Por hacerme una familia muy hermosa Y gracias familia por nunca abandonarme A pesar de mis errores Estar conmigo siempre Los amo La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida a tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará La calle me enseñó lo que es la humildad Papá me dijo siempre cuida a tu mamá Y en la mala verás que nadie estará Y ella será la que te acompañará Adiós Gracias por ver el video.